Quiero saber que no me importa de ti Y conocer un nuevo amor Tú por mi adyacé, no llegar comprendí Tus ojos ya verás un día para mí ¡Suscríbete al canal! Corre, cada noche voy pensando Ay, cómo pienso en ti Corre, cada noche voy pensando Ay, cómo pienso en ti El amor que será Dejorándola ayer Quiero saber Que no me importa de ti Y conocer un nuevo amor De que por mi adyacé No llegar comprendí Tus ojos ya verás un día para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!